Brillo, querido, realmente necesito ayuda y no sé a quién acudir. Pero ese primer viaje con tu padre decidió que la chica es la del viejo. Brillo, vete, ¿hasta dónde estás yendo que se me está tratando? Al norte, corre. De una parejita, en un camión viejo y dicen que están preguntando por usted. Estoy buscando a esta persona. Brillo, Brillo, pero claro, Brillo, Brillo, quiero lo que es mío y lo quiero ahora. Y el estado de motorizada, gravemente jantoso porque está antiguo. ¿Dónde están los videos? ¡Basura! 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 Gracias por ver el video.